durante las primeras horas de este sábado se reportó que octavio ocaña quien interpretaba a benito rivers en la serie vecinos falleció por un impacto de bala después de una persecución policial la familia del actor compañeros y seres queridos se han reunido esta tarde en el funeral del joven octavio ocaña quien era reconocido por el papel que desempeñó como benito durante 16 años de su carrera murió la tarde de ayer después de que recibió un disparo en la cabeza a bordo de su camioneta hasta el momento las pruebas periciales continúan puesto que aún no se prueba de qué forma la vida del actor llegó a su fin con las investigaciones en desarrollo seres queridos de ocaña ya están llevando a cabo el último adiós del joven por lo que las primeras imágenes ya fueron difundidas por la prensa el programa de espectáculo suelta la sopa a través de su cuenta de instagram compartió un vídeo de cómo luce el féretro de benito el cual ya se encuentra rodeado de ofrendas que han hecho en honor al joven que murió a los 22 años rodeando el ataúd gris donde se encuentra el cuerpo del histrión se ven decenas de fotografías de octavio desde su niñez en vecinos hasta su juventud y en compañía de neria godínez con quien hace tan sólo unos meses se había comprometido junto a las fotografías y la caja mortuoria también se encuentran algunos arreglos florales y una corona fúnebre a través de instagram su novia y la hermana de ocaña compartieron que el funeral se está llevando a cabo en galloso santa mónica según los últimos reportes que la fiscalía general de justicia del estado de méxico ha publicado octavio recibió un disparo presuntamente durante un intento de asalto el joven actor manejaba una camioneta gris de la marca jeep modelo gran cherokee con placas de circulación pwj 213 d del estado de morelos en el mismo automóvil fue en donde se encontró a ocaña herido de acuerdo con la fiscalía al transitar por las calles del municipio de cuatitlán iscali policías municipales habrían pedido al actor y a los otros dos pasajeros que se detuvieran sin embargo el conductor no paró la marcha y aceleró para evitar ser detenido lo que inició una persecución las autoridades aseguraron que el arma que se encontró junto a benito pertenece a él pero niegan que el balazo lo haya recibido por un intercambio de disparos iscribete y suscríbete al canal y y Gracias por ver el video.